Hoy día existía una imposibilidad de poder acceder a los proyectos de integración, dado que para ellos se requiere cierto un informe emitido por un profesional. Y ese es el aporte que hoy día hemos hecho desde el Gobierno Regional, desde el Consejo Regional, con estos recursos que han permitido precisamente que una especialista, una psiquiatra infantil, pueda venir hasta la región, diagnosticar a casi 40 niños y niñas para que puedan acceder a los programas de integración escolar. Para nosotros ha sido súper importante porque en el fondo pudimos diagnosticar y evaluar a 35 niños que de otra forma habrían tenido que salir fuera de la región, si es que tienen los recursos y si no, por el sistema de salud público iba a ser mucho más lento y eso obviamente empeora un diagnóstico oportuno y les da menos posibilidades de intervención temprano. Gracias al Gobierno Regional pudimos acceder a este proyecto que era súper necesario y urgente para nuestros hijos que tuviesen una evaluación anual, ojalá fuese todos los años pudiésemos hacer un operativo de este tipo. No teníamos horas para conseguir una evaluación que es necesaria a fin de año siempre para los proyectos de integración. Me parece un proyecto admirable, un proyecto tremendamente ético, replicable y es un proyecto que impacta en la calidad de vida de las personas en el espectro del autismo, sus familias y toda la comunidad y va en la línea de lo que es hoy día las orientaciones en salud pública, ya que están pensando en la calidad de vida de las personas y en la salud comunitaria. Ser diferente no es ser inferior sino que es enriquecer a nuestra comunidad y levantar el derecho a ser diferente también.